¡Suscríbete! ¡Suscríbete también! Los seguidores de YouTube Que siempre están activos Que cuando el video sale Que uno lo comparte Uno se lo mande ya Mándanos cada vez Yo voy casi por la mitad De una vez Y están comentando Están activos Gente y todos también están activos Ey, hay una que está activo Full Ay, ay, ay La chiqui La gente de Mao Esa gente Ay, ay Esa gente están activa Saludos para esa chica Saludos para la chiqui La mujer del loco a nosotros La mujer del loco a nosotros La mujer del loco a mamá ¡Aaah! 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 ¿Qué es lo que es? Saúl Lebrón, manito mío también Que estaba borrando con esto Contigo, en verdad Estaba borrando pilas Tú eres mío Tú sabes que esto es tuyo El aire no te puede quedar Tú sabes Que siempre aporta la vaina La idea Para los contenidos de todo Claro, está fría esa No la conozco Pero está fría Learni también Learni Tú estás ready con el loco Te damos pilas El saludo de Learni Learni, ya se te doy el saludo Que es lo que No bulto A la gente mía De Barcarrizo Y de toda la vaina Normal Wey, wey Wey ¿Quién? ¿Cómo hasta mencionaba en Serra? El Serra El Serra El Serra tiene historia Mi loco Oye, que es lo que Hoy, hoy Yo quiero hacer lo siguiente Tú sabes que uno Que vive eso, en verdad Porque uno vive Ese momento, loco Que es tan fuerte Pero déjame decirte Vamos a ver este código A los tigres ¿Cómo saber si tu mujer Es tóxica? Coño, yo quería Que el loco mío Se sentara aquí Porque ese sí sabe Oye, oye El flow, el flow Coño, es rey Oye, como Ey, ey, ey Eso es personal, loco Maribel Eso es personal Amor y pa con dos dedos Eso es personal Oye, que es loco ¿Cómo saber si tu mujer Es tóxica, loco? Vamos a esto Vamos a darle el código A los tigres ¿Cómo saber? Ok, vamos a darle El primer código Usted, gander mío Si tiene vehículo Cuando su mujer Siempre se sube el vehículo Antes de ella subir Siempre revisa Si el asiento Está como ella lo dejó Ellas lo marcan Con el cuté Yo lo dije aquí Yo creo que así, loco Ellas lo dejan ahí Mira, oye Un chinchín Un centímetro Un más para atrás Dice una vez Montate una Montate una Y entran así Fulfateando como los perros Y también El psicopata Tú sabes la vaina Que tiene el espejito Sí, sí, sí A ver si está abierto A ver si está abierto No, tú sabes A ver si una chica se vio Oye Como si ella te da fotos ahí Tú supiste Esa luta prendida Esa vaina Dice que está así El espejito Bobo En verdad Loco, pero Tú sabes que las mujeres Son un bobo Y ellas no quieren Reversar ni qué conversación Ni nada de eso No No sé qué te dicen ellas Abre el chamillo Heavy Ellas ahora rebucan Los estíqueles Y los emojis Es ahí Dice que vainita fueguito Dice que varejena Tú supiste Dice que caramba No, nada de eso Pero ella el bobo también Y los estíqueles Que me ha pasado a mí Porque esto es un desahogo También Tú sabes que a uno Le llegan el estíqueles Le van a decir que de amor Y cosita así De una vez te preguntan ¿Quién te lo mandó Que no fui yo? De una vez dicen eso ¿Quién es asociado? ¿Quién te lo mandó? Pero a mí me llegan Vá, no sé Que uno lo busca En los grupos y de todo Se lo cogen personal Yo tengo el tigre Que lo cojo de los grupos Para que estén claros Normal ¿Cuál malo, quito mío? Ustedes sonan cuando Una mujer tóxica Cuando se está haciendo Siempre se hace la víctima La víctima Siempre se hace la víctima Loco Es verdad Se hace la víctima Compadre Pero Oye No hay una vaina La mujer más tóxica del mundo Siempre escriben Unos jodios litines Loco Fíjate Unos litines Y escriben más rápido Que el diablo Mi amor Y el litín Que mandan Para que esté claro Tú estás loco Sin falta ortográfica Su tele Su punto Toda la vaina Para que esté claro La mujer es tóxica Los tigres Si tienen ese tipo de mujeres Ya ustedes saben Ver lápiz en fino Que se la vuelvan No pongan huevos ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Oh ¿Cuál más? Oye 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 La mujer Están tan psicópata Compadre La tóxica Esto es como tóxico O sea Una tóxica a nivel Que se yo Esto es galáctico ya ¿Tú sabes qué ellas hacen? Cuando el tipo llega a la casa Les revisan el peco Oye A ver si huele Dica condón Giera condón Una vaina rara ¿Tú sabes? O jabón de cuava Dica que te lo lavaste Por ahí Te lo lavaste con jabón de cuava Sí, loco Así que está Uy Los tigres Escuchen este código Eso es galáctico ya Anden siempre con su prote ¿Cómo así? ¿Tú te dan idea? Por esa vaina Por eso es que pasa lo que pasa Loco Déjate dando idea Déjate dando idea Loco Claro Mi amor Pero te bañaste casi ahora Ajá Y salió a las 7 de la mañana No loco Es un bobo Oye Esta también ¿Qué nivel dio? Tú llega a la casa O tú vas para la casa de tu novia Que tú andas en la calle el día entero Y digas para la casa de ella Lo primero que ella hace Dice que tú sabes que usted Cuando recibe a su novia Siempre con un besito en la boca Ajá Ellas te dan el beso Y después la dan para el cuello Ey Abuelete Abuelete Igual le diga victoria secre O vainita así Y ella anuncia eso Qué bobo Qué bobo Ella anuncia su splash Qué bobo Pero algo que tú dejaste ahorita también Fue de los carros Loco Tú sabes que ellas entran buscando también Los cabellos Si no encuentran cabellos Porque oye A veces ellas buscan y buscan Y no encuentran nada Pero tienen que pelear Porque es obligado Tienen que pelear a él Obligado ¿Tú sabes qué dicen? Me estás pegando loco con una calva Sí De una vez loco Porque no tienes cabello De una vez se quedó con una calva Claro Porque no encuentran cabello Uy Esos niveles de ustedes están demasiado exagerados También es de las mujeres tóxicas Les gusta mucho manipularte ¿Cómo así? Que te manipulan Que Ella te hace las cosas así Y todo tiene que ser como ella quiera Manipulándote a un nivel de hoy ya No, pero espérate Es como dice Como dijo por ahí El moreno El moreno Que las mujeres tóxicas están buenas Me loco Ahora sí Tú no haces nada Me voy a abrir el nombre Me voy a abrir el nombre Pero El loco No me tire pa'lante No me quemes Ah, pero voy a decir esta loco Toda la mujer tóxica Tiene un motorita Que la lleva al fin del mundo Sí, loco Acá es el tipo Ese es mi motorita de confianza O un tacita Dice El Uber Que si o que fulanito Además tú un carrito de concha Llévate de mí Que ese parquea No importa el tiempo que sea Loco Date seguimiento Es mentira Coño ¿Por qué te tiras ese show también? Epa, bepa Después contaron en el barrio Dice que diablo Estaba una mujer de fulanito Y le hice un show ¿De quién? De fulanito De fulanito ¿Sabes qué? Loco Y oye esta también Tú sabes que Esta me la mandaron Fue esta me la mandaron Porque ella echó esto Esa tipo una psicópata ¿Qué pasa? Que ella Le tiró al tipo Oye, le tiró loco Por Facebook Instagram Telegram Whatsapp Loco Oye, esta por parche Casi le tiraba Llévate de mí Le tiró por todos lados Y el tipo la bloqueó Yo no le odio ¿Tú sabes qué hizo ella? Agarró Y le mandó un pedido ya Con una carta Le dijo al tipo Tiene 500 Para que te quede Y lo grabe Cuando la esté leyendo Para ver su cara Nada más El hueso Ya son de tóxico Pila de vaina Imagínate tú Pila de vaina Loco Y de todo Que son el diablo No hay forma No hay forma Y otra también Pero hay mujeres tóxicas Que son bacanas Ajá Tú sabes Son bacanísimas Ellas dejan pasar todo eso ¿Tú sabes qué hacen ellas, loco? Se hacen la loca Agarran Dejan todo pasar Al otro día Dicen que es lo que es papi Que lo matas Pam, pam, pam Wey Te echan un polvo Como nunca en su vida Como nunca en su vida Pero tú sabes la vaina ahora Que después de ellas Se desaparecen, loco Para dejarte pechado Dejarte loco Hablando con los pablos luces Que lo que te hacen Es que si tú le dices Que va a salir Dice, diablo, papi Yo que tengo una gana hoy No, cuando tú dices eso Cuando tú dices Dice, voy a salir con los panas Y te dicen así En la cama No, cuando tú vas Dice, dique No, vas Así mira Compa Dice, dique En serio Tú te vas a ir papi Que te quedes tarde Los tigres Me duele como le tomas Yo estoy malo Uno de los tigres Por veces Bueno, en mi caja Y le digo No, se raro 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Dios mío Cual más, cual más Oh, oh El psicopateo baja aquí Cuando tú sales Que tú dices Tú no vives con ella Tú vas a salir Mi amor Voy a salir con Con los panameños ¿Con quiénes? Te preguntan con quiénes Sí Voy a salir con este Este, este, este Ah, está bien Tú sales Cuando tú dices Mi amor Llegué por donde los panameños Esperan 15, 10 minutos Y después te llaman por videollamada Pa' ver si es verdad Y te llaman así Tú vas a correr Dime, mi amor ¿Y dónde tú estás? Pero yo te dije Que estoy con los panameños Ah, pues eso me olvidó Pa' de fuera Pa' ver si tú Era pa' confirmar Si yo estaba en otro lado Es pa' confirmar Otra cosa Oye, otra cosa Todas las mujeres tóxicas Tienen un infiltrado Que el coro del novio O del marido Tienen un infiltrado Llévate de mí Te tenemos observación Chimbilín Pa' no decir el novio Wey Ahora mismo Estamos pasando por algo así Le estamos seguimiento Estamos haciendo una limpieza En el coro Pero está bien Tienen un infiltrado El domingo El domingo pa' mal Que iban las tóxicas Que iban las tóxicas Hay mujeres tóxicas Y hay mujeres que son Una jodienda No, loco No, hay mujeres Que se pasan En verdad Ah, pero oye Esta una vez Esta tipa, loco El tipo le dijo Que él iba a salir También con los panas De que que iba a salir Eso fue Tú sabes Un paname con todo Lo iba allá En Pensilvania Pero con todo Yo no vi en Pensilvania Lo malo es que yo He ido al aeropuerto Llévate de mí Es que tú quieres meter Yo sé quién es No, óyeme a mí Pero déjame terminar Déjame terminar Oye, ¿qué es lo que? Un saludo con la rabia Tú estás ready Rabia Te está metiendo en medio El loco Oye la vuelta Tú quieres meter la rabia Y tú sabes que eso fuiste tú Oye la vuelta, compadre Oye la vuelta El loco Él estaba rápido Que él quería salir Y que uu, que iba con los panas Ella se echó Que él se fue de la mañana A la divina Hola papi No, hola papi No, mi loco Agarró Y cogió una mierda de perro Y se levantó adentro del carro El guilo haciendo Pa' que él no se vaya Llévate de mí, loco Pa' que no se vaya No, eso sí, un brazo Pa' que no se vaya El loco que ñuñó con su carro Y de todo, wey Yo pensé que eso iba a ser una vaina así Que te iba a esperar Y que, uh Me engañó Yo no sé el nombre de ella, pero Yo creo que la llevo En verdad Llévate de mí, loco Tiene que bajar Tiene otro Tiene otro Esto es una Una experiencia viva Del loco mío aquí ¿Cuál es? Wey, me están dejando afuera Me están quemando Compartan ¿Qué lo que es? ¿Pero cuál es esa? Compartan Es más, vamos a contarla A ver, eso no importa ¿Sí o qué? Los otro día Está limpio detrás de cámara Íbamos a salir Creo que era como Pa' la cancha Pa' la cancha Porque fuimos, ¿verdad? Ah, oh sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bro Los otro día Vamo' así caminando Fufu Y de repente Veo el loco Que está haciendo Dice Alexi, pásame internet ahí Yo no tengo internet yo ¿Y pa' qué? Todo frío, patrón Dale pa' allá El loco De repente lo voy haciendo Una mueca Grabando un video Y enseñándome a mí Ah, para decir Que quedaba contigo Diablo, loco ¿Ese nivel es? Era yo andaba conmigo Era verdad Así que mira Eso era verdad Eso no es viejo Pero oye, yo también Yo pasé por esto Ajá Sí Tú sabes que Si tú tienes iPhone Y tu mujer también Ustedes abren el mismo iCloud Y tú sabes que Debe la ubicación Donde está Tengo usted el suyo Y yo el mío Wey A ese nivel estaba ¿Cómo yo? Me tenían a mí, loco Yo fui una víctima, loco Déjame saber Por dónde está Wey, yo fui una víctima Cuando el loco mío está haciado Déjame ver dónde está Me ir Uy, pero una vez Una vez tuve un problema Por eso Porque una cliente me llamó Ya tú sabes Fue reparente Tú sabes Una clienta me llamó una vez Y me dijo Venga a buscarme a aquel Bravo Pam, pam, pam Yo voy a la buco ¿A cuál Bravo? Ay, mi mola San Vicente Y yo agarro Y la llevo a su casa Y después me dice Y de qué ¿Y por qué? Tú no tenés el Bravo Tú estás de qué en Cancino Y le digo Ajá Y pone que la voy a llevar Es para allá que la voy a llevar La voy a poner para la casa Pues ella fue a buscar Fue a pegarla para la casa ¿Y nunca te pasa Que tú llegaste alguien Como para una cabaña o algo Ay, muchachos Otra película Loco Película, película Wey Tú sabes que Tú taseabas Claro Cuando taseabas Tú sabes Y no El que tasea No, no Si nunca llevó una gente Oye, me a mí No fue tasea Oye, el que tasea Oye, el taseita El taseita Sabe de código Ahí en San Isidro Hay ciertas cabañas Que si tú llevas Algún cliente Te dan Tú sabes Te dan tus 100 pesos Tus 150 Por llevar cliente ¿Me lo daban, mío? Claro, me lo daban, mi loco Pero lo único que me quillaba Que tenía que bajarme el carro Esperaba que ellos paguen Demasiado tiempo Pero me ganaban mis 100 pesos Paquete, claro 100 pesos ¿Y qué fue? Mal viaje Oye, el flow No lo comíamos demasiado Yo A mí me gustaba Llevar gente para la cabaña Mi loco Porque yo sé que eran 100 más O 150 más Aparte de lo del vaina Y estaba ella Dique, oye Dique, está bien Tú llévate para la cabaña ¿Y qué tú haces parado en la cabaña? Mi amor He buscándolo Que me van a dar el extra Los chinos Que los chinos no caminan Llévate de mí Que te están dando eso Tú tienes que esperarlo Me decía así Nada más una vera Dique, dique ¿Y por qué tú tienes mucho rato Paraguay? Ah, por oye Ahora no hace sobra Para que te aclaro Y oye Hiciendo vaina Dique, número Dique, de chica Dique, mi amor Es una clienta Dique, que tú comes Es el problema Dique, que tú comes Las mujeres tienen ese problema Entonces Ustedes pueden tener amigas Pero nosotros no Es lo mismo que vamos Es otra cosa, loco Es otra cosa, loco Ustedes pueden tener amigas Ustedes pueden tener Pila de amigas Pila de amigas, wey No, y en lo que va Que si tú te juntas mucho Con tus amigos también Dicen No, ya es un coro Con pilas de mujeres Sí, sí De una vez De una vez Eso no está Ey, no, pero la tóxica Yo la amo Porque al final Es una vaina, loco No puede vivir Con una lechita Loco Hay que querer así como son, loco Nosotros tenemos un programa Fuera de otro coro Que se llama Quiereme como soy Quiereme como soy Un grupo de WhatsApp Ya ustedes saben Quieren que lo entre Dejen su número Dejen su número ahí Si no, tírenme por Instagram Claro, también O al Instagram de otro coro Pero déjame decir ¿Y por qué es el de otro coro? ¿Y por qué no? Está bien, que tiren a él Las que no son tóxicas Que sabemos cuáles son Tírenle a él A mí tirenme la tóxica Para otro coro Oigan, que lo que Ustedes le van a dar Para el Instagram de otro coro Otro coro poco Que lo buscan así mismo Le dan para el mensaje Escriben el número Nosotros lo agregamos De una vez Pasan el nombre Y ojo Tiene que pasar De los 18 años Claro, cero menores de edad No queremos menores No es por nada Ni nadie Porque la vamos a tirar Para hacer el coro Si no es para evitar problemas Evitar problemas Porque ustedes Entrando a ese grupo Hasta pueden un día Venir a grabar un contenido Con nosotros Especialmente Y no podemos grabar Con menores En verdad Es un bobo Horrochi se salvó Y oye Horrochi casi no se salva Con 300 millones Yo no tengo ni uno Es bobo Eso es de una vez Cantado Oye mi gente Algo que les quiero recordar Están viendo mucho el video Y no están suscritos Mi gente Eso no les cuesta nada Suscríbanse Apoyan ustedes En verdad Estamos felices Con los que están apoyando Pero los demás Que están viendo el video Suscríbanse Denle me gusta Compartan el video Ayúdanos a los locos suyos Que estamos haciendo Mira Tuviéramos nosotros en la calle Ahora jodiendo Con unos motores Una jodienda Que si yo qué Tú llevándote cartel Y vaina Oye ¿Cómo así? A ver Si tú querías Lo obligado No ya lo dañó Iba a decir algo Ya en el primer siglo Se me olvidó Cualquiera se frique En ese momento Ahorita viene Magdalena Tú andas robando Tírale otra Tírale otra Para que se remue esto Oye tírale otra Tírale otra Tírale más Esos códigos tan tirados Aprendan con esa Tú no tienes otra Una tóxica Tengo otra Yo te voy a decir Yo te voy a decir Una Mira Espérate Yo te voy a decir Una loco Estoy evitando eso Desde el inicio Oye 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 Hay de ti Hay de ti Si ella te regala Una pulsera Una cadena Lo que sea Que te regale Eso es personal Que vaya un momento Que ella te va a llamar Por cámara No me interrumpa No me interrumpa Wey Tú eres El cuerpo Tú eres el cuerpo Sufrido Loco Mi loco Que si tú Te bañas Y tú le mandas una foto En el baño Sin la pulsera Y la pulsera Oye Fácilmente Tú estás con los palas Oye 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 Tú le mandas una foto Entre medio de 100 gente Y ella lo primero que busca Es la mano Fufunzun Y la pulsera De una vez Es así en verdad No se olviden suscribirse Dejan sus comentarios Dale like Compartan En verdad Antes de terminar Regalate un guillido Una vaina así Una vaina así Una vaina de acero inoxidable Dime Con un cordón De vaina de gualachi chivo Porque eso es vaina de eso Y lo del negro Y lo del negro Ya ustedes saben mi gente De otro coro podcast No se olviden suscribirse Dale en pa' allá Estamos allá Como les dije En Spotify Allá por podcast Dale en pa' allá En Instagram también En Instagram También síganos Otro coro podcast En todas las redes En Facebook Otro coro podcast Es una plaga que tenemos Es la vuelta Es una sola red Una sola red Hablamos ahora Ni claro